Hola a todos, aquí estamos Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video en directo de GTA San Andreas Voy a intentar llegar hasta otra arma En BMX mismo ¿Vale? Y bueno, estamos con música de Zarkor Game Que nos gusta muchísimo Y bueno, vamos para allá A ver Vamos a ir Aquí, ¿vale? Ningún truco, ¿eh? Con la habilidad de la BMX al máximo podéis saltar todo esto Hostia Bueno, bueno Con tu tiempo ¿En serio? ¿Puedes saltar o sí? Como vamos por la carretera que iría más rápido No es que sea No es que controle muy bien La BMX ¿En serio? Se ha caído haciendo un caballito hacia delante Eso vosotros no lo hacéis, ¿eh? Bueno, vamos a subir por acá Es un canal de videojuegos y rap ¿Cuál es esta? La misma ¿Qué dices? No sé, go Parece No, no, mira Por aquí está Venga, vamos a ir Por aquí ¿Por qué querían escaleras tan limpinas? Bueno Pues ya estamos aquí Y... ¿Veis? Increíble Hay una puerta Bueno Esto creo que es la... Una M4 ¿Vale? Es bastante, bastante buena ¿Vale? Y... Bueno Está... Está justo, justo, justo En... Las colinas ¿Vale? ¿Veis esto? Esta partecita Pues justo al lado Aquí Está, ¿vale? Bueno Si os ha gustado el video Eh... Votadlo Podéis comentar Lo que más os ha gustado Lo que queréis que se puede mejorar Eh... Y etc Ya sé que la calidad no es muy buena No votéis negativamente por eso Y... A ver Podéis poner en los comentarios Para que participéis un poco El arma que queréis que busque la próxima vez ¿Vale? Me haría mucha ilusión Que me lo pusierais Que me lo pusierais en los comentarios Y... Así por lo menos vería que tengo Suscriptores activos ¿Vale? Bueno Y... De paso Ya que estoy aquí al lado Joder Carlos Venga Tienes nada Adiós amigos Voy a decir Otra arma Este video va a servir Por el de ayer también Que no subí ninguno Lo siento muchísimo Bueno No lo siento Solo mucho Pero eso ya es bastante Y bueno Esto es De graffiti Pero también También sirve para Si... Si... Ostias A ver El spray ¿Vale? De pintura Voy a decir Otro lugar Eh... Para encontrarlo ¿Vale? Y bueno Vamos por aquí Bien, ¿vale? Estamos aquí En la casa de CJ Vamos a recordar Un episodio anterior ¿Vale? Aquí estaba Esto ya lo hice ¿Vale? Y Tenéis que pasar Por aquí Esta es vuestra casa ¿Vale? Y aquí atrás Tenéis Una cosa El spray Y aquí tenéis El spray ¿Vale? También el ser